Hola mis amores, espero que estén bien, hace tiempo que no hacía videos, no tenía cámara, se me quedó en casa mi hermano y ya la tengo, ya voy a traerles más videitos, si tienen algunas ideas las pueden dejar en la parte de abajo y yo les prometo que les traeré el video. Voy a estar haciendo todas las recoletas y mis compras que hice en el mes de septiembre y de octubre, de lo que más recuerde y si no pues pongo fotitos o cualquier cosita, vamos a empezar, voy a empezar con las compretas de Ipsy Bags, las dos, las del mes de septiembre y las del mes de octubre, si no sabes de Ipsy Bag, Ipsy Bag es una suscripción de un bag que te llega mensualmente, lo único que pagas es $10, no pagas ni taxes ni shipping, $10 al mes te lo cobran de tu tarjeta y te llega, te lo cobran a principio de mes y ya te va llegando a mitad de mes, en la parte de abajo les dejaré el link para que puedan obtener su Ipsy Bag. Vamos a empezar con el Ipsy Bag de septiembre, el cual es este aquí, el cual está bien bonito, me gustó el color, me llegó el Ipsy NYX, este fue lo que usé para hacer este maquillaje en el día de hoy, me hice un smokey eye y fue de verdad muy bien simple, te trae, te trae negro, como un brown, bronce y un, como un plateado bien light, usé el negro, usé el plateado y usé este aquí en la parte de la frente y todo bien simple, estaré haciendo el video de como hice este maquillaje, así que espero que lo voy a rehacer, porque lo hice ya, pero lo voy a hacer y hacer, a recrear en un video para que vean que simple es hacer un smokey eye. Me trajo un cream blush de Ash, que se llama Natural & Organic, de Avio Beauty, es un blush en crema, un color bien bonito, me trajo un moisturizer orgánico, bien bonito, muy bien bonito, yo creo que huele bonito, huele rico, y me trajo un soap, un hand lotion, de la compañía Soap Something, Soap Something, Permission, Permission en Plumps, es el, 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 bien rico, que huele, y es este que está aquí, y me trajo el, Tres Stick, que es un eyeshadow en crema, es un, ya este me había llegado un color brown, ahora me llegó como un cremita, no sé si lo puedan ver, no lo he usado, pero, pero pueden usarlo, ¿verdad? Este fue el Ipsy Bag del mes de septiembre, ahora vamos al mes de octubre, este fue el Ipsy Bag del mes de octubre, este es color oro al frente, y aparte de atrás es negra, es como glossy, vamos a ver, 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 que llego aquí, me llegó un hand cream, de coconut y cream, y es en, no me parece ser un producto chiquito, me parece ser un producto grande, usualmente se ven como los, los, los tribal size, este es un producto más grande, así que, por 10 pesos, por 10 dólares, vale la pena obtener un Ipsy Bag, me llegó Mika Beauty Cosmetics, y me llegó el color bronce, es una crema, es un eyeshadow en crema, un eyeshadow, en crema, como un color bronce, bien bonito, muy exfoliador, para la cara, y me llegó, un lápiz, para los, las hijas, así que, un lápiz, y esa es la compañía, en sol, algo así, algo de sol, y lo último, en el mes de, en este mes de octubre, y voy a estar poniendo, The Balm, y otro producto más, a mí me tocó el The Balm, y me tocó un lip gloss, un lip gloss de, The Balm, y es el color, así que se ve, no creo, que me dice el color, pero es un color, como rosado, bien bonito, bien bonito, y yo vi en el Ipsy Bag, si tú dudas, tus comentarios, sobre los productos, y le das un rating, como se dice, de uno al cinco, y le das tu comentario, tú colectas puntos, y yo hice unos puntos, este estaba, un henna, un producto de henna, y estaba en 100 puntos, y ya yo tenía como, yo tengo como 400, o algo así, y lo cogí, y me llegó en el, lo cogí en el mes de septiembre, y me llegaba en el próximo bag, que fue en el mes de octubre, so aquí está el, el producto, a ver cuándo me lo pongo, es para la mano, no sé si has escuchado, la compañía que se llama, Colourpop, este es una compañía, que vende productos, solamente online, super barato, 5 dólares, 6 dólares, 8 dólares, y hace poco salieron, con ultra mate, lipsticks, y este que tengo puesto, se llama capao, el cual me encanta, porque es como, un broncito, pero también se ve como, un gris, este, estaré poniendo fotos, cuando se acabe, el video, para que vean, como se ve este color, y yo hice una compra, en septiembre, en octubre, de los, ultra mate, lipsticks, y, les voy a estar enseñando, no voy a hacer swatches, porque empiezo a hacer un video, con todos los Colourpop, que tengo ultra mate, y, como se ven en mis labios, y todo, para que puedan ver, que bonitos son, que tan difíciles, son para sacar, y, quédense viendo, para que vean, todos los colores, y sacaron, como cinco colores, en el, en el otoño, el cual, los tengo, los cogí, como dos, vamos a empezar, con, este, este color, se, es un violeta, un polvo, y este color, se llama, vidazo, no estaré haciendo swatches, como ya repetí, se llama, vidazo, este color, se llama, avenio, y es un color, como un, no es tan rojo, sino como un vino, esos colores, que tú, no quieres un color, o, no quieres un color rojo, rojo, pero, quisiera tener, como uno pasable, que se vea rojo, ese es el color, este es, un color, como, todavía, no lo he usado, todavía, es como un verde, yo creo, si no me equivoco, o, me estaré haciendo swatches, cuando, en el video, solo, este se llama, Dr. M, y estos, creo que estos, ultramates, son unos 6 dólares, cada uno, este color es pacífico, este es como un naranja, como un peach, peach, algo así, y, mi color favorito, porque creo que es uno de mis tops, es el capao, que es este que tengo puesto, que no es un crema, es como un crema, no sé cómo explicar, porque es que, es que es bello, y, la primera vez que lo obtuve, la primera vez que salieron, estos colores, ultramates, capao, se fue así, y lo volvieron a traer, con los tulones de otoño, y allí fue que yo, rápido, y los cogí, para rápido, no lo pensé, este tenemos, Clules, que es como un rosado, bien, como, un rosado rosado, porque es bien bonito, bien pasable, rosado como tirando a crema, este, este color es, este, este color se llama, Tuo, es un color, también bien bonito, diferente, estos son dos de los colores, que salieron en el mes, de octubre, fueron otoños, este color se llama, instigator, y de verdad que no, no lo he probado, no sé cómo se ve, pero se ve el color bonito, este se llama, more better, este sí lo traté, y es súper bello, es un rosado, bien bonito, otra cosa que obtení, obtuve de color puff, fue un highlighter, y de verdad que el highlighter, es súper bello, este sí le va a enseñar un swatch, para que vean que bello es, miren que precioso, ese highlighter, súper bello, de verdad que es, esta compañía, es un éxito, el precio, la calidad, eso sí, se tarda un poco, pero, de verdad que vale la pena, la espera, solamente sí, estuve obteniendo, un eyeliner, de Heart Candy, que es un color rosado, creo que tengo, 20 mil colores, en un eyeliner, pero no tenía un color rosado, y estuve teniendo, este color rosado, de Heart Candy, creo que, si no me equivoco, de 5 o 6 dólares, en Walmart, la obtuve, como tal, estuve haciendo, una comprita online, porque tenía, tenía un cupón, o no sé, qué era lo que tenía, pero tenía algo, o era, si hacías una compra, de la compañía, de Smashbox, te daban un regalo, que se supone, que fuera como, un kit de cejas, el cual yo ordené, no recibí, porque, no se lo olvidaron, ponerlo en mi paquete, so, yo le envié, un correo electrónico, a la compañía, la compañía, me dio un gift card, de 15 dólares, Ulta es, Ulta es súper buena, en customer service, de verdad, porque yo no recibí, un producto, que se supone, que hiciera con la compra, pero me enviaron, un gift card, por email, de 15 dólares, y pude obtener, otros productos, so, de verdad, que es un éxito, que estuve, estudiando en Ulta, que estuve, obteniendo en Ulta, en Ulta, esto solamente, se consigue, en la página online, son unos, tienen que ser, son unos, son unos, y son, en cinco colores, solamente, 20 dólares, y de verdad, no sé, cuál es el precio, en cada uno, normalmente, pero de verla, por 20 dólares, 5 litros, Smashbox, es un buen precio, y de verdad, que pues, si lo quieres obtener, está en la página, online de Ulta, que más obtuve, de Smashbox, porque tenía que, para hacer, 35 dólares, obtuve, este primer de water, no tiene aceite, todo es, cero, todo, 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 esto te lo aplica, es un primer, que es un spray, te lo aplicas, como dos o tres veces, y, te hace tu maquillaje, no tienes que poner, un primer en crema, ni nada, porque, bajo en aceite, no tiene alcohol, todo es free, lo he utilizado, vales de veces, y de verdad, que es un éxito, muy bueno, eso fue, dos cositas, que obtuve ahí, que más obtuve en Ulta, y fueron estos, Sur Colors, NYX Liquid Sur, los cuales, no había obtenido, y de verdad, que me encantan, son súper buenos, son cremosos, pero son súper buenos, he utilizado los dos, y de verdad, que el de ahorita, es un máximo, no me acuerdo el precio, creo que los obtuve, en un especial, este, tengo el color, Life is a Beach, y tengo el color, Sway, Sway, este, y de verdad, que quiero obtener, todos, todos, todos los quiero, me llegó un cupón, en mi correo, de CBS, y era, un 5 off, en una compra, de 20 dólares, o 25, si no me equivoco, entonces, rapidito fui, y obtuve unos productos, de Milani, que estaban, compran uno, y otro, a mitad de precio, y obtuve, estos dos, obtuve, Bella Diamond, que puede servir, como es un highlighter, o shimmer, en un color, como blanco, si lo puedan ver, ahí se ve, blanco, y obtuve, el color, Bella Silver, que es un color metálico, que es un éxito, porque, un color Silver, que pinte bonito, Milani, este color, es bien bonito, este, obtuve, unos lip gloss, de Milani, de Milani, el color, Berry Tempting, que lo que hice, fue que junté, el Mate Glam, con el Berry Tempting, y se ve, super hermoso, tengo el color, Bear Secret, que es un color crema, muy bonito, y obtuve, el color Coral Crush, no lo he utilizado, todavía, pero, se ve super bonito, y obtuve, y de ahí, obtuve, dos lipsticks más, y son estos, que están aquí, este, obtuve, el color 21, color sangría, es un color, viene siendo vino, y el 62, Mate Blissful, que es como un color, rosado, rosado Rose, por ahí, más o menos, bien bonito, Stasia, tenían, un especial, en Macy's, compraba, dos productos, a Stasia, y, te daban, una, carterita, que lo tengo que buscar, y yo tuve, el Deep Brow, color Medium Brown, el cual, me encanta, lo estoy usando, ahora mismo, Deep Brow, mira que bello, y, obtuve, Pure Hollywood, de los, los mates, con esa compra, te daban un regalo, y el regalo fue, una bolsita, de Anastasia, el cual, obtengo, y tengo mis, maquillaje, allá adentro, para cuando me tengo, que ir, de viaje, o algo así, por el estilo, y ese es, lo que yo obtengo, ahora voy a hablarle, de, yo fui a, en el mes de, septiembre, a octubre, un, este, se fue a enviar, un email, de que, podían recoger, unos, samples, en la, en alguna tienda, JCPenny, que tenga, Sephora adentro, yo no recibí el email, no sé por qué, pero mi amiga, lo recibió, y yo fui una vez, al Sephora, en JCPenny, y me dijo, no, no tenemos nada disponible, yo como que, pero, llegó un email, tendría que ver el email, no sirvió, vuelvo, y voy a otro Sephora, en otro mall, y las muchachas, me dio, un, sample bag, que es esta, era, podía ser de maquillaje, o podía ser de cremas, y todo de piel, yo cogí el de maquillaje, y el de maquillaje, trae, todos estos, samples, me trajo un primer photo finish, de Smashbox, el cual yo tengo ya, este de Smashbox, yo lo tengo, este me trajo, ese fuera, y tengo el, acá atrás, tengo, el sample, me trajo, hello flawless, me trajo, el make up forever, y me trajo, diferentes shades, así que, puedo tratar, el make up forever, los diferentes shades, me trajo, make up forever, HD, high definition, pressed powder, eso sería, en polvo, el cual está, por allá adentro, verdad, pero este fue, y, el más que me encantó, fue que me trajo, el de Kat Von, me trajo, un color light, maybe, es el que me sirve, todavía no les he abierto, no los he tratado, así que, espero poder algún día, tratarlo, y, esto fue en otro mall, que queda lejos, de donde yo vivo, y, la muchacha fue, bien amable, y, le enseñé, el correo electrónico, y, sí, me dio mi producto, gratis, y, vuelvo, y, voy al, JCPenny, donde, fui la primera vez, que me dijeron, no, no está disponible, y, una señora muy amable, me dio dos samples, de, unos perfumes, porque ya no le quedaban, productos de eso, de, eso me dio, un Versace, Versace, Bright Crystal, que son estos, que están ahí arriba, mira, y, me dio, un Versace Yellow Diamond, que son esos, que están ahí, el gift card, de 15 dólares, que obtuve, lo fui a un hotel, y lo usé, y compré, un NYX, Soft Matte, el color London, que es súper hermoso, eh, compré, dos NYX, um, lip liners, compré el color, pinky, compré el color, hot red, son un rosado, y un rojo, eh, y después, compré, un eyeliner, color plum, de Ulta, de la compañía Ulta, y compré, un steel blue, de la compañía Ulta, y, se supone, también, me, um, compré, un lip primer, de la compañía Ulta, porque estaban, compras tres productos, por nueve dólares, de Ul, de la compañía Ulta, como tal, no sé dónde está, pero, por algún lado está, bueno, pues, estoy hablando de una suscripción, que se llama, Birchbox, um, Birchbox, es como Ipsy Bag, pero, en vez de una bag, se llega a una cajita, con un producto adentro, los productos son, creo que, un poco mejor, que los de Ipsy, um, diez dólares nada más, los voy a dejar, en la parte de abajo, con el link, um, este, pues, les voy a enseñar, lo que yo estuve, en el mes de Birchbox, eh, cuando me, cuando me suscribí, al Birchbox, había un cupón, que solamente pagaba, cinco dólares, con tu primer Birchbox, busca, a ver si, cuando te suscribas, hay un cupón, que sea de cinco dólares, así, solamente pagas cinco dólares, por el primero, yo pagué cinco dólares, por esta cajita, y, por lo que ven ahí, se llama Birchbox, les voy a enseñar, el que obtuve, y se lleva, con un papelito, bien bonito, de rosado, que obtuve, obtuve, un shampoo, de la compañía, Love, creo que se llama, Day Beans, de Venus, Day Beans, este es el producto, un shampoo, y huele, demasiado, super rico, obtuve, el acondicionador, de lo mismo, de esa misma compañía, lo que trajo, como el kit, como tal, estuve, un top benefits, un spray, para el cabello, como un tratamiento, y, ya me dijeron, que es súper bueno, espero poder, utilizarlo, que, me llegó, una máscara, que se llama, es de Stila, ni me había dado cuenta, que era de Stila, y se llama, Huge Stream Lash, y, yo creo que, UL, Ipsy, no trae Stila, no estoy segura, que trae, pero, esta compañía, trae productos, súper más, variados, que, entonces, yo recibía, un regalito, adentro, en la, por ser mi primera, compra, verdad, y recibí, dos productos, en la parte de adentro, todavía están ahí, que recibí, recibí, un perfume, que se llama, Age Less, aquí está, Age Less, se llama, es un sample, y, recibí, como un, un moisturizer, que está ahí, muy bonito, entonces, mis amiguitas, solamente, 10 dólares, por esta cajita, de Birchbox, de verdad, que es un éxito, era que recibir, cinco productos, de compañías grandes, solamente 10 dólares, es un éxito, aunque sean, a veces, los productos, que son para, travel, son súper, no son tan, no son, tan baratos, que digamos, o que son, tienen un precio alto, así que, si vale la pena, si lo miras de esa manera, en Ipsy, lo que me gusta, es que recibo, bags, todo el tiempo, y después, no sé dónde voy a ponerlo, pero, que bueno, que estoy súper feliz, de que estoy de vuelta, de verdad, que estar sin cámara, fue como que, pero, tendrán una cámara, súper, mejor, tendrán una cámara, de mejor calidad, el cual video, se verá mejor que esto, verdad, este, creo que la luz, se ve súper mejor, y de verdad, que espero, que les guste el video, este, tuve que juntar, dos meses, porque, no tenía cámara, en el mes de septiembre, así que tuve que juntar, dos meses, de todas mis compritas, no fue tanto, así que, lo pude juntar, espero que les guste, el video, este, no olviden, suscribirse a mi canal, no olviden dejar comentarios, en la parte de abajo, o, búscame en Facebook, en Facebook, y strame como, Makeup Artist 27, So Makeup Artist 27, este, y espero que les guste, todo mi videito, cualquier videito, que quieran que ponga, lo pueden dejar, en la parte de abajo, algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algún, consejo que me quieran dar, este, gracias por seguirme, este, Dios las bendiga, y espero que tengan, un hermoso día, vale, si no lo vieron, tengo la lucecita, en la parte de atrás, ya que vienen, las navidades, por ahí, y vienen los días festivos, entonces, quise traer, un poquito de luz, a mi cuartito, y mi video, y todo, así, por el estilo, ya mismo, pondré, pondré, otras cositas, y, por si no vieron, tengo el pelo, todo así, rizado, gracias, por seguirme, las aboro, bye, chau, Gracias por ver el video.